El proyecto Fútbol 3x3 Apure y la Liga Estadual Fútbol 3x3 Apure sigue con la actividad promocional de esta especialidad. Bloques José Antonio Páez Si en esta oportunidad conseguimos aquí los bloques de José Antonio Páez, iniciamos en otra calle pero lamentablemente ha habido mucha agua y nos pasamos para acá, sigue la lluvia pero esta actividad sigue para adelante. Tenemos profesor Carlos Carreño, el homenaje es a este profesor el día de hoy. Profe, ¿qué tiene que decir de esta actividad? Bueno Raúl, primeramente darle gracias a Dios que es el que permite estar en este día pues, aunque la lluvia ha opacado un poco la cosa, pero ahí estamos pues, con fuerza y voluntad se hacen las cosas y debo agradecerte que me hayas tomado en cuenta para este homenaje, homenaje tiene que hacerse en vida, siempre lo he dicho, pero nunca he estado preparado para que fuera yo el homenajeado, entonces te doy gracias por esta actividad que estás haciendo en todos los barrios de Lula. Y bueno, quiero agradecerte con el turbanismo pues, de San Fernando, del municipio y bueno, deseo todo el éxito del mundo y que sigas trabajando por el fútbol y por el deporte real, porque tú trabajas por el deporte pureño. aún mucho más que los nacidos porque también he nacido acá eres un hijo más de Apure pero como adoptivo y bueno, te doy las gracias por todo Perfecto, bueno, para ver el profesor Carlos Carreño él ahorita va a hacer el saque inicial bueno, vamos a tomar los videos siguen las redes de Deportes Rayapure ahí montamos toda la actividad de este Fútbol Calle 3x3 en los bloques de José Antonio Paez Algunos, la mayoría los conozco es un fútbol deportivo les deseo éxito en su vida deportiva y que no dejen de hacer el deporte el deporte les riquece no solamente la parte física sino también la parte de valores humanos y espirituales entonces les deseo todo el éxito que ganarían Saque inicial Profesor Carlos Carreño VSC Colegio de Entrenadores Fundapure, Asociación Apureña de Fútbol y Deportes Rayapure Activos en las comunidades del Deportes Rayapure .